¡Suscríbete! La temida cruda, el guayabo o la resaca La cruda ¿Qué es la cruda? Ese desdicho en que tú, persona, no te sabes controlar con la bebida alcohólica y llegas hasta la madre Te entra el rico fazón de hacer lo que tú quieres un día, un fin de semana Y pues tomas todo lo que se te da a la gana y todo lo que te ofrecen como un vaso de agua He tenido una cruda en especial Para mi cumpleaños número... ¿Qué significa? Déjenme sus comentarios para saber quién le atina Esos días en que te levantas con un dolor castroso, horrible, insoportable de un dolor de cabeza Mijita, ya levántate, son las ocho ¿Qué pasó anoche? Oh my god Cinco minutos más, please El siguiente era borrachera Algo como esto Algo como esto Oh my god Cuando tomas, sí, ey, cuando tomas, lo que pasa es que entras en un frenesí que quieres dale y dale El punto es que tú tomas y tomas y tomas y tomas y ya después no sabes de qué tanto te tomaste Y todo estás combinando, entonces al combinar pues digamos que pues hacemos choques químicos Lo que pasa es que tú piensas que ya tomaste y ya no pasa nada Y que todos estamos bien Eso es lo que tú crees Bueno, dependiendo, si no has hecho nada Pues no hay nada de qué lamentarse Pero si te sucede algo como esto Ch... Bueno Güey, soy Claudia Sí ¿Estás bien? Sí, ¿me logras escuchar? Sí Hola, güey, soy Claudia ¿Qué pasó, Clau? Nada, te quería contar que ayer pues estabas bien peda Qué buena rumba Ah, claro, ¿qué dices eso que a... ¿Qué? Sí, te agarraste, güey, a todo el mundo que pudiste De verdad, no te miento ¿Estás segura? Neta, te agarraste a varios, güey, a Pedro, a Juan, a Carlos, a Miguel, a Marcos, a Sebastián Inclusive y hasta el mesero, güey Estás mintiendo, ¿verdad? Qué pinche mala es como me haces esto Güey, no te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad ¿Neta? 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 Sí, es neta ¿Con quién? Pero igual, ya cumpliste tu sueño, ¿no? ¿O no? Güey, ¿sí me escuchas? ¿Estás en línea? Por Dios Hola Hola No quiero morir Lo que acabaron de ver se llama La cruda moral Esa cruda que no se te quita, pero con nada, güey, con nada Digamos que quedan rastros de esa cruda moral Que vienen de las fotografías en redes sociales como O M G Adiós, vida social Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Whatsapp Los estados de Whatsapp Que puede ver everybody Entonces Oh my girl A mí, por general, yo odio Odio, odio Odio, odio 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 Y odiaré siempre irme a la cama con el tema del maquillaje puesto No me gusta porque siento que me maltrata muchísimo Muchísimo, 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 muchísimo ¿Qué piensas es en quitarte el maquillaje? Y te sucede una cara parecida a esta, más o menos Bueno, es la cara que yo tengo cuando me pongo peda ¿A quién? Nadie es bonito siendo peda Todos tenemos la cara A mí, no me ha pasado por general Pero he escuchado que a otras personas sí les pasa Y es esto de la Temblorina Mijita, no andas peda, ¿verdad? No, no estoy temblando, mamá Lo que pasa es que tengo mucho frío El clima está cambiando, mamá Como el alcohol para aflojar el intestino No me van a decir que no Porque alguna vez si han tomado No necesariamente llegando a la cruda Pero han tomado muchísimo Han llegado a tener esas malestares en el estómago Que les he llevado corriendo al baño Uy, uy, el estómago Uy 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 Lo siento, lo siento Mucho mejor Y pues está muy desplazado el alcohol y más Uy Uy Buena limpia Coge el alcohol El dinero importante en todas las actividades habidas y por haber Vea de la riqueza Y te da por invitarle a todos tus patas A todos tus parceros A todos tus compas A todos tus amigos A todos los güeyes Invitarles de todas las cervezas O todo el alcohol O todo lo que estén tomando O tirarte una botella de tequila Oye amiga, si ya tienes los 200 soles que me debes ¿No? No te preocupes sacar Porque si los necesito ya ¿Sabes? Ayer me gasté mucho dinero Y pues hoy no tengo con qué irme No Uy ¿Estás ahí? ¿Quién te viera? Dinero, ¿dónde estás? ¿Puedes poner el rico Mac Pato? A todos de la peda o la brochera O no falta la persona Esa persona Esa persona pendenciera O pensándolo Que puede ser una persona De tu entorno social Que pues Mete la mano A tu cartera A tu bolsa A tu billetera Y pues Valieron más de estos billetes de 500 O en este caso Billetes de 200 O 100 Y bueno amigos El consejo del día O del video Que nunca dejen que llegue la peda Nunca dejen que Perdón Nunca dejen que llegue la cruda La peda sí puede llegar En cualquier momento A cualquier lugar Ahí uno se Cada marca Y nos vamos Yuhu Pero no que dejar Que la cruda nos llegue Porque es un poco Un poco bastante Creo que Gastrosa Entonces Mejor es tener Un parámetro De saber cuánto vas a tomar Y qué tanto estás tomando Y yo creo que Si lo combinan con agua Pues va a ser mucho más fácil Para que lo puedan diluir Del organismo Y pues Este ha sido el video De la semana Y ya saben Que si les gustó Les pasó Uno de estos síntomas Alguna vez en su vida No necesariamente Se ha llegado la cruda Pues denle like A este video Ya saben que me dan muchísimo Suscribiéndose Y también compartiéndolo Para que pues Seamos cada vez más personas En este canal Una mesa ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas grabar? ¡Cállate! ¡Shh! ¡Oh! ¡Maldito alcohol! ¡Maldito alcohol! Y bendito también Entonces tenemos Este acento español Que no sé por qué me sale Pero bueno ¡Maldito no sé por qué me sale ¡Maldito no sé! ¡Maldito!